Automativo, apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Fiscal General de la Nación anuncia que solicitará a la Corte Nacional de Justicia la vinculación en el caso Odebrecht del Vicepresidente de la República. El Presidente de la República visitará la Universidad Nacional de Educación. Se ratifica el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica en Ecuador y dos países centroamericanos. Y en lo internacional, Estados Unidos vuelve a ver un eclipse solar después de 99 años. Iniciamos contándoles que el Presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con los integrantes del Frente Unidos para fortalecer el proyecto político nacional. Con el propósito de presentar sus propuestas y ser parte del llamado al diálogo nacional, los integrantes del colectivo político Frente Unidos se reunieron con el Presidente de la República, Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet. Ese apoyo que nos siguen brindando el día de hoy, que tanto necesitamos, para poder continuar con este diálogo. Cada uno desde su óptica diferente, porque eso es precisamente el diálogo. Aquel elemento que toma, aquel sistema que toma elementos diversos para recoger lo mejor de cada uno de ellos, para lograr consensos, acuerdos mínimos y poder de esa forma transformar en decisiones públicas en beneficio de todos los ecuatorianos. Diego Vintimilla, Presidente de Frente Unidos e integrante del Partido Comunista Ecuatoriano, destacó que el encuentro es fundamental en la consolidación del proyecto político nacional. Una reunión que en términos generales podemos catalogarla de positiva, en el sentido de que nuestras propuestas y preocupaciones fueron ampliamente discutidas. En esa línea de cosas, las propuestas importantes que se van a lograr definir ya en los próximos días, es la conformación de un consejo político y social para que las organizaciones que somos parte del proyecto político de la Revolución Ciudadana tengamos un espacio permanente y periódico para la articulación de la política y también para formar parte de la toma de decisiones de manera colectiva y democrática. Esta cita responde al compromiso adquirido con el primer mandatario, el pasado mes de noviembre de 2016, en donde se decidió tener una articulación permanente con el gobierno para garantizar la defensa del proyecto político. En este contexto, Vintimilla dijo que la organización dará a conocer sus criterios sobre la gestión del Ejecutivo, que está próximo a cumplir sus primeros 100 días de mandato. Hemos mantenido una reunión con nueve organizaciones, de las 13 que iniciaron este proceso hace algunos años, hemos llegado a algunos acuerdos importantes, me permitiría señalar los de mayor interés general, la primera a establecer una instancia política que pueda acompañar el trabajo del gobierno nacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El fiscal general de la Nación, Carlos Baca Mancheno, anunció que se solicitará a la Corte Nacional de Justicia que se dé paso a la audiencia de vinculación en el caso Odebrecht al vicepresidente Jorge Glass Espinel, quien a su vez respondió dicho pedido. Mediante rueda de prensa, el fiscal de la Nación, Carlos Baca Mancheno, informó que solicitará a la Corte Nacional de Justicia que señale día y hora para audiencia de vinculación en el caso Odebrecht en contra del vicepresidente Jorge Glass. Aclaró que la audiencia se podrá realizar previa autorización de la Asamblea Nacional conforme el artículo 120, número 10 de la Constitución de la República. El pedido de vinculación se sustenta en los elementos de convicción recabados en la institución fiscal que por el delito de asociación ilícita se adelantaba en el despacho de la doctora Diana Salazar Méndez y que ahora deberá ser tramitado en el despacho del fiscal general del Estado. En esta etapa procesal y en virtud del desplazamiento por fuera, la investigación continuará con la recolección de elementos de cargo y de descarga. Al respecto, se pronunció el vicepresidente Jorge Glass. Es por eso que quiero solicitarle a mis compañeros asambleístas del bloque legislativo de Alianza País que me habilicen la autorización que corresponda para, de acuerdo al procedimiento, la autorización que requiera la Corte Nacional de Justicia pueda seguir este caso en el sistema de justicia. Por su parte, la Secretaria Nacional de Gestión de la Política, Paola Pavón, manifestó que se respetará la independencia de funciones para tratar este caso. Primero, ratificar la postura del gobierno nacional y del presidente. Hemos insistido, independencia de funciones. El presidente ha vuelto a ratificar en la reunión con el Frente Unidos no incidir en las decisiones que pueda tomar las diferentes instancias de la Administración de Justicia y los organismos de control. Por lo tanto, respetuosos de la decisión que en este caso ha tomado la Fiscalía. El juez nacional, Miguel Jurado, asumió la competencia del caso de asociación ilícita relacionado con Odebrecht. De momento, constan nueve personas. Sin embargo, aún no se ha incluido al segundo mandatario, pues primero la Corte Nacional de Justicia requiere la autorización de la Asamblea Nacional. El doctor Jurado será quien, como presidente de la Sala Penal de la Corte, remita a la Asamblea en las próximas horas la solicitud de autorización para vincular a Jorge Glass. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Este martes 22 de agosto, el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene previsto visitar la Universidad Nacional de Educación, UNAE, ubicada en la parroquia Javier Loyola, en Azogues, provincia de Cañar. Posteriormente, el primer mandatario mantendrá un encuentro con ciudadanos y medios de comunicación, en donde dará a conocer el informe de situación de la educación media y superior del país. La Universidad Nacional de Educación, UNAE, ubicada en Azogues, provincia de Cañar, recibirá este martes al presidente de la República, Lenín Moreno, quien realizará un recorrido por el campus de la institución educativa. El jefe de Estado realiza por primera vez una visita oficial a esta entidad de estudios superiores, orientada a la formación de docentes, investigadores y profesionales en el sector de la educación. Además, el presidente Moreno realizará un recorrido por la construcción de la edificación del nuevo campus universitario y posteriormente mantendrá un encuentro con ciudadanos y medios de comunicación, en donde dará a conocer el informe de situación de la educación media y superior del país. La UNAE actualmente cuenta con 862 estudiantes y cinco carreras de pregrado, con una proyección de crecimiento que le permitirá al año 2021 contar con alrededor de 18.000 estudiantes entre pregrado y posgrado. Este centro de estudios superiores especializado en formación de docentes inició operaciones en 2014 con 19 estudiantes. Actualmente se encuentra en proceso de expansión y para ello se construyen nuevas edificaciones, entre las cuales se prevé contar con vivienda estudiantil para los alumnos que llegan de otras ciudades del país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Siete con once minutos, una hora menos en Galápagos. Amigos, amigas, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Esta semana en Construyendo Igualdad. Abordaremos el tema derechos de las personas sordas y la interpretación de lengua de señas. Contaremos con la participación de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador y la Asociación Nacional de Intérpretes. No se lo pierda, miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad, por Teleciudadana. Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que el acuerdo de alcance parcial de complementación económica entre Ecuador y El Salvador fue ratificado. De igual manera, se ratificó el acuerdo de alcance parcial con Nicaragua. Mediante el decreto ejecutivo 114, el país ratificó el acuerdo de alcance parcial entre el gobierno de la República de Nicaragua y el gobierno del Ecuador, suscrito en la ciudad de Managua el 5 de julio de 2016. Gracias a este instrumento, Ecuador se beneficiará de preferencias arancelarias del 100% de manera inmediata para 96 ítems, de los cuales 12 corresponden al sector agrícola y 84 bienes industrializados, medida que aportará positivamente en el incremento de las exportaciones. Los principales productos para los que Nicaragua otorgó preferencias corresponden a línea blanca, atunes, muebles de madera, grasas y aceites de en bruto, chicles, bombones, caramelos y confites, guarniciones para frenos, cajas y cartones de papel y productos de acero. Asimismo, con el decreto número 115, Ecuador ratificó el acuerdo de alcance parcial de complementación económica con El Salvador, mismo que se encuentra en la etapa final de revisión, por lo que se espera que este proceso se complete en los próximos días. Con este acuerdo se logrará un mayor flujo de inversiones y cooperación bilateral, fomentando la oferta productiva exportadora, generando más empleo y más divisas para la economía ecuatoriana. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, aumentó a 200 mil dólares el techo del crédito hipotecario para la obtención de una vivienda. El incremento contribuirá a la dinamización del mercado inmobiliario, mediante el fortalecimiento de la cadena productiva del sector de la construcción y la generación de nuevas plazas de trabajo. De 150 mil a 200 mil dólares, aumentó el techo del crédito hipotecario para la obtención de una vivienda. Así lo anunció Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, a través de su cuenta de Twitter. Ayudar a construir un hogar para las familias de nuestros afiliados es una de las tareas fundamentales del BIES. Espinosa indicó que este incremento se lo hace porque las aportaciones y el trabajo de los afiliados deben rendir los mejores frutos posibles. Se estima que más de 20 mil personas a nivel nacional puedan acceder a un préstamo hipotecario con este nuevo monto. El incremento contribuirá a la dinamización del mercado inmobiliario, mediante el fortalecimiento de la cadena productiva del sector de la construcción y la generación de nuevas plazas de trabajo. Desde su creación, el Banco del IES ha entregado un total de 167 mil créditos para vivienda. En lo que va de 2017, ha desembolsado 11 mil 282 préstamos hipotecarios, de los que se benefician un promedio de 42 mil 871 familias. Durante el 2016, las flores ecuatorianas ocuparon el 40% del mercado ruso. Por ello, varias empresas de nuestro país estarán presentes en la Feria Flores 2017, que se desarrollará en Rusia desde el 23 de agosto. El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador recordó que del 23 al 25 de agosto, en Moscú, Rusia, se realizará la Feria Flowers 2017. En la cita se prevé la participación de varias empresas ecuatorianas exportadoras de flores. De acuerdo a información de ProEcuador, el encuentro internacional reúne a importadores de flores cortadas tanto de Rusia como países vecinos, distribuidores regionales, representantes de cadenas de distribución, floristas, diseñadores y consumidores finales. Esta feria es el encuentro más grande de este tipo y es organizado por el Centro Panruso de Exposiciones con el respaldo de la gobernación de Moscú. El apoyo a los exportadores de flores ecuatorianos tiene como objetivo posicionar la imagen del país junto a su oferta exportable y generar potenciales contactos en el mercado ruso. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior, en 2016 Ecuador ocupaba el 40% del mercado de las flores cortadas en Rusia, Los principales mercados compradores de flores ecuatorianas son Estados Unidos, Rusia, los Países Bajos, Canadá, Italia, Ucrania y España. Miguel Trujillo, de 42 años de edad y con discapacidad física, decidió implementar el primer taller de sillas de ruedas a medida para poder ayudar a personas de bajos recursos económicos con discapacidad. En el siguiente reportaje le contamos esta motivadora historia. Esto es OrtoTec, la primera empresa ecuatoriana dedicada a la construcción de sillas de ruedas especializadas, de acuerdo a la discapacidad de cada persona. Su propietario, Miguel Trujillo, de 42 años de edad, quien perdió la movilidad de sus piernas cuando tenía 12 años, nos cuenta lo que le motivó a iniciar con este proyecto. Hasta los 17 años yo no tenía una silla de ruedas, por diferentes circunstancias. Una, porque era muy difícil poder conseguir una silla de ruedas. Y otra, que cuando se conseguían eran bastante costosas las sillas de ruedas. Cambió la historia del país, podría decir, en el tema de la movilidad. Cambió rotundamente porque antes, antes de implementar este taller en Ecuador, solamente se conocía las sillas de ruedas de uso, de uso ambulatorio o las sillas de ruedas de uso hospitalario. Luego de quedar parapléjico y acudir a varios médicos, decidió continuar con su vida en esta condición, terminar sus estudios y seguir con sus metas. En este contexto se le presentó la terapia del deporte, que cambió su vida radicalmente, pues a partir de este momento inició con su sueño de ortotec. Mi vida básicamente cambió en 360 grados después de que yo conocí el deporte, ya que a través de la práctica deportiva yo pude rehabilitarme de una manera más integral. De ahí tuve la oportunidad de entrenarme también en las competencias atléticas y a través de la Fundación Momentum Internacional tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos. La Fundación Momentum International, que auspiciaba a Miguel, le facilitó capacitarse durante dos años en la construcción de sillas de ruedas deportivas y de uso diario, que son muy distintas a las de tipo ambulatorio. Luego de pasar un proceso de adaptación, obtiene el conocimiento técnico en la fabricación de estas sillas y regresa al país para implementar el primer taller. Los de la Fundación hicieron contacto con una fábrica de sillas de ruedas en Atlanta, justamente, que se llama Eagle Sport Chairs. En esta fábrica ellos accedieron a ayudarme y a brindarme sus conocimientos para la construcción, básicamente de sillas de ruedas deportivas, de sillas de ruedas de uso diario, que son muy diferentes a las sillas de ruedas convencionales, que se las hace en serie, como son las sillas de ruedas de uso ambulatorio. Estas sillas no solo son a medida, sino que además su costo es bajo para que la gente de escasos recursos pueda adquirirlas. Una persona con discapacidad física que requiere una silla de ruedas para su desempeño laboral y su desempeño cotidiano necesita utilizar una silla de ruedas adecuada. Para Miguel Trujillo, este proyecto es la muestra clara de la fuerza que tienen las personas que están atravesando una discapacidad. Con imágenes de Santiago Armas, Caterina Morejón. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema Derechos de las personas sordas y la interpretación de lengua de señas. Contaremos con la participación de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador y la Asociación Nacional de Intérpretes. No se lo pierda, miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad, por Tele Ciudadana. Guayaquil ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño Madera de Guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor En cada amanecer O cuando la tarde está cayendo En cada escenario y con cada sonido Me pregunto si estaré soñando No importa hacia dónde mire Sea el susurro de un árbol O el trueno del mar El amor está en el aire Y no sé si es una ilusión No sé si es una revelación Pero hay algo que me hace creer Y está allí cuando te miro, Ecuador El amor está en el aire El amor está en el aire Ecuador es todo lo que necesito Como ningún otro Todo en un solo lugar Tan cerca Todo lo que necesito Está en Ecuador Fin de Espacio Promocional Y en las noticias del mundo Les contamos que en Estados Unidos Se registró el primer eclipse de sol En 99 años Mientras que en España Aseguran haber abatido Al presunto autor del atentado En Barcelona Revisemos estas y otras noticias En el siguiente resumen Estados Unidos Presenció su primer eclipse Total de sol En 99 años El fenómeno Comenzó a ser perceptible A las 9.5 locales De lunes en Oregon Al noreste del país Miles de personas Gritaron y aplaudieron Maravilladas Cuando la luna Se alineó perfectamente Frente al sol Sobre la ciudad de Madras El punto más privilegiado Donde el cielo Se oscureció Por espacio De dos minutos Y cuatro segundos El espectáculo Natural fue visible De costa a costa Del país En un recorrido De unos 90 minutos De noroeste a sureste Que terminó Sobre Charleston En Carolina del Sur A las 14.48 horas locales Al menos 12 millones De personas Que viven En una franja De 113 kilómetros De ancho En 14 de los 50 estados Del país Fueron testigos Del evento Reunidos en observatorios Astronómicos Y espacios al aire libre Algunas regiones Del norte de México Y su capital También pudieron presenciar Un eclipse parcial El próximo eclipse Total de sol Se producirá En abril de 2024 El presunto autor Del atentado De Barcelona Fue abatido El lunes Según confirmaron Las autoridades Catalanas El terrorista Más buscado En estos días Aquí en Cataluña Se ha localizado Aquí en Subirax Que está aquí Al lado de San Sadurní Yo soy la alcaldesa De San Sadurní Y gracias A la actuación policial De los Mossos de Escuadra La policía local Y todas las fuerzas De seguridad Se ha podido localizar Y se ha abatido Al terrorista Más buscado El marroquí Jounes Abou Jacob De 22 años Fue visto Por dos policías Que pasaban Por una estación De tren Al ser confrontados Se abrió la chaqueta Y mostró un cinturón Con lo que parecían Ser explosivos Y gritó Alá es grande O sea Simulaba Como en Los del otro día De Cambrils Pero eran falsos No llevaba carga explosiva En ese momento Han hecho Han hecho uso De las armas De fuego Y han abatido A esa persona Que ha resultado Muerta Con el fallecimiento La policía Dio por desarticulada A la célula Detrás del doble ataque Que dejó 15 muertos Y más de 120 heridos En España De sus otros 11 integrantes Cuatro fueron detenidos Cinco abatidos Por la policía En Cambrils Y dos más Fallecieron En una deflagración El miércoles En una vivienda De Alcanar Donde se cree Que preparaban Atentados De mayor envergadura Los musulmanes catalanes Contra el terrorismo La comunidad Se ha manifestado Ya en varias ocasiones Desde el atentado Del pasado jueves En las Ramblas Pero la concentración Del lunes En la plaza de Cataluña Atrajo a más de un centenar De organizaciones islámicas Y no islámicas De la región Y a miles de personas El acto Se celebró cerca Del lugar Donde se produjo El ataque terrorista Hace días Que nos estamos manifestando En diferentes sitios De Cataluña De manera clara Contra la barbarie Y la sinrazón Pero hoy Queremos decir Al conjunto De la mayoría musulmana Y no musulmana Y en voz alta No al terrorismo No a la violencia Y sí a la paz Hemos de trabajar Todos juntos Para que no vuelva a pasar Para que nuestros jóvenes Catalanes musulmanes No abracen Ideologías perversas Que no tienen justificación Ni explicación Y que no tienen nada Que ver con el islam Ni con nuestra religión También son miles Y miles de personas Las que pasan cada día Por la icónica Calle barcelonesa Para rendir Homenaje A las víctimas Cinco grandes incendios Siguen activos En Portugal Las autoridades De protección civil Piden que se eviten Comportamientos Que favorezcan La proliferación De incendios Cuyo número Asciende a 59 Desde las primeras horas De esta jornada El incendio Más grave De este lunes Está localizado En el distrito De Leiria En la región centro Dentro del parque natural Sierras de aire Y candeiros Desatado en la tarde Del domingo Por causas Que se desconocen Para la extinción De este incendio Están movilizados 225 bomberos 64 vehículos Y 7 aviones Otros dos incendios Se han registrado En el distrito De Viseu Donde ha fallecido El piloto De un helicóptero Que impactó Contra un tendido Eléctrico En los últimos 10 días El balance De heridos Por los incendios Forestales En Portugal Se eleva A 125 De los cuales 8 están graves El gobierno De Portugal Ha decretado El estado De calamidad En 155 Comarcas Amigos Amigas Televidentes De esta manera Llegamos a la parte Final de la primera Emisión De su noticiero Ciudadano Más noticias Hoy a la una De la tarde Que tengan Un excelente día Hasta pronto